Tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, señor Presidente. Quería referenciar algunas cosas que me parece que vale la pena tener en cuenta. Gracias, señor Presidente. 5.000 kilos de pan que tiene que ver, entre otras cosas, con la política tarifaria que le hace inviable su negocio, que además está complicado, además por la baja del consumo. La verdad que recién escuchaba a algunos, me gustaría que se hagan este ejercicio mental, entre paréntesis, pareciera que se largó la carrera por la sucesión, pero bueno, cierro paréntesis. Escuchaba a algunos que me gustaría que vayan a decir ese discurso tan encendido frente a estos panaderos y a la cola de gente que estaba hoy de las 6 de la mañana para llevarse medio kilo de pan. El presidente está en nuestra provincia, Santa Fe, o estuvo hasta hace unas horas, en la localidad de Las Rosas. Ahí ratificó la política tarifaria. En el portal Infobae, el periodista Luis Majul dice, Macri podría llegar a vetar una ley sobre los cambios en las tarifas. Y el periodista Joaquín Morales Solá, en su columna del diario La Nación, escribe, Macri está entre Wall Street y las reacciones de una sociedad enojada por los aumentos de tarifas. La verdad, señor presidente, que si el presidente va a vetar lo que puede ser una resolución del Congreso, otra vez nos están tomando el pelo. Porque vamos a hacer todo un gran esfuerzo que venimos haciendo hace 15 días, porque vinimos a la sesión especial de la semana pasada, porque estuvimos ayer en la reunión de comisión, porque venimos hoy a tratar el tema, porque aceptamos que en lugar de ayer haber estado la comisión de presupuesto junto con las otras dos comisiones, sesionemos el miércoles que viene. Y ahora, desde un periodista con claras simpatías por el gobierno, nos anuncia que el presidente le anticipó a su mesa, a su chica, que no va a dar el brazo a torcer con el aumento de tarifas. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos va a decir el oficialismo sobre esto? Nos va a hablar de discursos encendidos, siempre los discursos encendidos no son a favor de defender la gente, sino acusarnos a nosotros. La verdad que voy a decir cosas que yo no acostumbro a decir, pero, digo yo, tienen un presidente, un jefe político que fue acusado por contrabando agravado, tienen un presidente, un líder político, que fue acusado por contrabando agravado y que salió absuelto por la mayoría de la corte automática de los 90, y que la causa Macri estuvo entre los causales que impulsó esta Cámara de Diputados para destituir a los miembros de esa corte en el año 2003, y vienen acá a tratar de darnos lecciones de moral y de ética. Les quiero decir que tienen un gobierno que está más sucio que los baños de retiro. Les quiero decir que tienen la mitad del gabinete con la plata en el exterior. Les quiero decir que tienen funcionarios, que tienen cuentas sociores, están en los paraísos fiscales, licúan su dinero, no pagan impuestos. Y que tienen un presidente que fue acusado de contrabando agravado, contrabandista, contrabandista. Y vienen y se levantan acá y ante cualquier discusión, ante cualquier imputación, ante cualquier debate, sacan una discusión por la ventana. Entonces, señor presidente, que se dediquen los diputados del oficialismo a venir a defender la política tarifaria, que fue lo que no hizo el presidente del interbloque. Vengan a defender lo que quieren defender, pero no vengan a descalificarnos a nosotros con cuestiones que no pueden sostener. Entonces, señor presidente, de esto es lo que estamos hablando. La verdad, señor presidente, que lo que sentimos es que estamos haciendo un enorme esfuerzo para tratar de darle una solución a los argentinos. Que cuando no tienen mayor discurso, no tienen otro debate, no tienen otra argumentación que llevar, siempre buscan la descalificación. No tienen autoridad moral para descalificar por honestidad. A ver si lo entienden de una vez para siempre. No tienen autoridad moral. Son el único gobierno del mundo que justifica las cuentas de los paraísos fiscales. Son el único gobierno del mundo que tienen la plata en el exterior suministro. Son el único gobierno del mundo que tienen un presidente acusado de contrabandista. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.